Hola, ya estamos en el segundo bloque de En la Rueda de la Vida, hablando nuevamente porque tú lo pediste de este tema tan controversial, tan, no sé, tan honesto, porque es algo que todos vivimos de alguna manera, los que deseamos tener una relación que yo creo que es la mayoría de la población y que no la conseguimos. O que cuando creemos que ya encontramos otra vez el amor, pues resulta que volvemos a repetir los mismos patrones y que otra vez hay que vivir este dolor por la ruptura, por la desilusión de encontrarnos nuevamente pues solos por la vida, aunque es muy valiosa la soledad y aunque nos enseña muchas cosas, habemos personas que nos encanta el estar en pareja y que esto nos impulsa a crecer y a seguir adelante, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para aprender, la vida es una escuela y cada relación que nos sucede en la vida, pues es un maestro. Entonces más nos vale que cada vez que tengamos un encuentro con una persona, puede ser de un día, de dos, de tres, de un mes, de dos meses, de cuatro meses, de un año, de lo que se dé, ¿verdad? Que lo tengamos con conciencia, que lo tengamos con apertura y cada vez que esto termine o decidamos terminar o nos terminen, pues lo tomemos como un gran aprendizaje porque si uno no aprende, pues comete el error de volver a repetir el pasado. Y eso es precisamente lo que en lo que necesitamos trabajar y por eso existen libros como este de Alejandro Jodorowsky, Meta Genealogía, donde Marían Costa y Alejandro nos dan toda una explicación profunda de los tipos de pareja para que podamos analizar nuestro árbol y saber qué es lo que estamos repitiendo de acuerdo a lo que se considera el amor en nuestra genealogía y que podamos trabajarlo para que no lo volvamos a repetir. Les voy a dejar por eso un ejercicio bien bonito para que puedan trabajar. Se van a agarrar unas hojitas en blanco, unas cinco hojitas y les voy a platicar en qué consiste este, ya ando yo aquí, es que mis separadores en los libros son las cartas del tarot. ¿En qué consiste este ejercicio? Este ejercicio que se encuentra en el libro Meta Genealogía, que te recomiendo mucho que lo adquieras y que tomes algún taller con Marían Costa, Alejandro Jodorowsky o su hijo Cristóbal Jodorowsky para que puedas entender bien el libro y para que puedas empezar a trabajar sobre ti. El ejercicio dice así, el título es muy bonito porque se llama La pareja alquímica, dice, el sueño de los alquimistas era alcanzar la pareja perfecta, el alineamiento amoroso del intelecto, el corazón, de la sexualidad creativa y de la vida material que permite la unión de dos conciencias en un proyecto común. Ninguna unión de dos puede eternizarse con el único proyecto de vivir en pareja, quedarse tan solo en ser pareja no es un proyecto viable, los dos miembros de esta acabarán por destruirse. Una pareja debe tener como vocación prolongarse en una conciencia común, bien sea dando origen a una familia o siendo unos padres con una misión en común de acompañar el crecimiento de sus hijos y, en caso contrario, si la pareja no puede o no quiere procrear, proyectándose en una obra o tarea en común, ya sea artística, económica, política, práctica o espiritual. Esta tarea se habrá de convertir en el anclaje de la familia. Queda entendido que la pareja puede llegar a tener comportamientos neuróticos ante dicha obra en común, exactamente igual que las parejas del árbol genealógico pueden tenerlo con respecto a sus hijos. Y podrá verse entonces el nacimiento de la competencia, la autodestrucción, de la tendencia a ser al otro responsable de nuestra falta de realización, etc. Así es que la pareja alquímica es la que consigue la unión de los cuatro centros, el centro intelectual, el centro emocional, sexual creativo y corporal material. Este ejercicio consiste en que anotes sobre una hoja de papel, dedicando un mínimo de 15 líneas a cada centro, es decir, en una hoja pones centro intelectual, 15 líneas mínimo de lo siguiente. En esta hoja vas a poner qué significaría para ti, entre los miembros de la pareja, una descripción de lo que significaría para ti que entre los miembros de la pareja pudiera haber una unión intelectual ideal. Es decir, si yo me voy a unir a mi pareja a nivel intelectual, emocional, sexual y corporal material, ¿cómo sería esta unión ideal? Voy a pensar entonces en mi alma gemela, ¿no? Y si nos uniéramos a través del intelecto, ¿cómo sería esta unión? Nuestras ideologías, nuestra libertad de pensamiento, curiosidad, lenguaje, comunicación, aprendizaje, unión mental, más allá de las palabras. ¿Cómo te gustaría que tu pareja ideal y tú se pudieran comunicar a nivel intelectual? 15 líneas mínimo, dice Alejandro. Después agarras otra hoja y pones nivel emocional. Entonces, ¿la unión afectiva ideal? ¿Cómo sería? Señales, pruebas de afecto mutuo, relaciones familiares, amistosas, ¿cómo sería el amar y el ser amado, dar y recibir, etcétera, etcétera? 15 oraciones. Después en otro hoja pones nivel sexual creativo. ¿Cómo te gustaría que tú y tu pareja idealmente fueran a nivel sexual y creativo? Acuérdate que nada más no tiene que ver con el orgasmo y el sexo, sino también con el crear juntos. Entonces, una familia, un proyecto, lo que sea, ¿no? Y finalmente, en otra hoja, la unión material ideal. En la alimentación, reparto de territorio, dinero, todo esto que es muy importante también dentro de las relaciones. Como dicen que cuando el amor sale, ¿cómo es? Cuando el amor se va, no, cuando el dinero se va por la puerta, el amor se sale por la ventana. Entonces, todos los centros son iguales. ¿Cómo sería entonces para ti la relación ideal con tu pareja a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel sexual creativo y a nivel físico corporal material? Y lo que va a empezar a suceder es que en algunos centros te va a costar más trabajo definir esa unión. O vas a decir, sí, bueno, esto a mí me encantaría, pero nunca lo he vivido. O yo no vi que lo vivieran mis padres. Entonces, ahí hay que poner especial atención y poner unos asteriscos o marcador amarillo o fosforescente, porque eso es precisamente lo que te está costando trabajo llenar. A lo mejor ves que todo lo que tú deseas nunca lo has tenido, ni lo has visto en tu árbol genealógico. Entonces, hay que ver y empezar a trabajar sobre eso para que esa energía se detecte y sea transformada por ti. Acuérdate que el trabajo que tú vas a hacer sobre el árbol genealógico va a mutar a todas tus generaciones futuras. Y vas a mutar entonces, por consecuencia, el mundo y el universo. Así es de sagrado y de importante el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos. Y bueno, este ejercicio lo puedes hacer y de esta manera vas a ver que si lo haces a conciencia, te puedes poner una musiquita bonita, unos inciensos, tus papeles, tus plumas, y concentrarte y decir, divinidad, ayúdame a pasar por esto para que yo pueda detectar qué tengo que trabajar para aquella persona que tanto deseo pueda llegar a mi vida. Y lo haces a conciencia, lo haces de corazón y vas a ver que van a empezar a salir así, mira, pero tuc, 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 como flechas indicándote esto es lo que te hay que trabajar y tú vas a sentir, porque tu Dios interior te lo va a decir muy dentro de ti, qué es lo que necesitas empezar a trabajar, ya sea del área sexual, ya sea del área corporal material, ya sea del área intelectual, ya sea del centro emocional, confía en tu instinto, confía en tu ser, confía en ti y vas a ver cómo van a empezar a surgir las zonas de sanación más urgentes para que empieces ya tu trabajo de una vez. ¿Y cómo puedes trabajar? Pues acuérdate que hay muchas terapias, hay muchos medios allá afuera, yo te puedo ofrecer tanatología para cerrar los duelos de tus relaciones anteriores, las constelaciones fluviales que para eso son buenísimos, el trabajo que se hace con respecto a la pareja en constelaciones y para cerrar las parejas pasadas es maravilloso, también se puede, pues las constelaciones familiares, hay muchas vías, escoge la tuya, el tarot también es un medio maravilloso para ver qué está pasando en tu vida emocional, por dónde puedes empezar a trabajar, entonces la que tú escojas está bien, la que vibra para tu ser, pero empieza a trabajar ya, porque créeme que el trabajo a veces es largo, es duro y mejor hay que empezar, yo digo, ¿no? Porque si no lo único que sucede es que nos metemos en la negación, no salimos de ahí, nuestro duelo lo hacemos patológico, porque cuando nos quedamos atorados en una etapa, hacemos patológico el duelo y no lo dejamos que avance y entonces lo único que va a hacer es que vamos a repetir el pasado una y otra vez y eso quiere decir que el dolor va a seguir afectando nuestras vidas y lo peor es que se va a convertir en sufrimiento porque no lo dejamos fluir y no lo dejamos pasar. Entonces, producción, ¿cuándo me queda? Ok, este, íbamos a poner un videíto, pero a ver, espérame, déjame, me organizo, que ahorita me saqué de onda con los letreros. Sí, vamos a ver entonces el otro video de Alejandro y después ya me da, son 10, ¿no? Y después ya me da 5 para despedirme, ¿va? Entonces, vamos a ver otro video muy interesante, qué bueno que me quedó tiempo, porque esto que vamos a ver tiene que ver con nosotros. Alejandro sigue hablando de la pareja, pero con relación a los hijos. Yo cuando vi algunas cosas aquí que me súper proyecté, me sirvieron mucho para entender muchas cosas porque hoy por hoy, aunque algunos de nosotros todavía no hayamos tenido hijos, venimos de un matrimonio, somos hijos de. Entonces, chécate esto para que también lo empieces a analizar y ahorita regresamos. Dolores. Porque cuando llamas Inmaculada Dolores o Sagrada Concepción o Pura, tienes un peso en las espaldas tremendo. Hay unas que se llaman Inma y quitan la culada. Entonces, vamos a ver. Los padres pueden formar una unidad con ella. Ese es un destino. Entonces, la están haciendo crecer. Le están diciendo, sé tú misma, y la están impulsando poquito a poco, avanza, a que sea ella misma, sin ningún obstáculo. Sé tú mismo, sé tú mismo. Tú quieres ser diferente a lo que yo soy, sé diferente a lo que hoy soy. Te enamoraste de un enano, cásate con el enano. No tengo nada que decir yo. Nada. Es tú. Eres tú la que eliges. No, pero oye, cuando yo, cuando me puse yo con Marían, que fue una catástrofe, ¿eh? Yo tenía 37 años más y fui a comer con su papá. Y que tenía 10 años menos que yo, no sé cuánto. Estaba sentado y además era de Le Pen, de derecha extrema. Estaba sentado Marían, yo, y él. Y además él tiene un hijo que se casó con una muchacha africana. Y yo lo primero que le digo, sin darme cuenta, digo, oye, usted debe estar sufriendo terriblemente, porque su hijo se casó con una negra y su hijo con un viejo. Su hija con un viejo. Me miró así y ya no habló una palabra en 7 años. No lo vi más. Bueno, porque él quería que sus hijos fueran... Pero de pronto los hijos no son como tú quieres. Entonces hay que respetar la elección de la hija o del hijo. El padre respeta la elección. Por otro lado, ayer me consultó a alguien. La madre se murió. Quédate aquí. Vente para aquí. No, no, no te vayas. Vente para acá. Entonces la hija está aquí o el hijo. La madre se murió. El padre tiene 70 años. ¿Sí? Y de pronto, ¿sabes con quién se mete? Con una rusa de 26. 70, español, con una rusa de 26. Y entonces el hijo o la hija no lo tolera. Te van a robar todo. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, 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 qué sé cuánto? Y no tienes por qué meterte en la realización emocional, sexual de tus padres. Son seres vivos. A los 70 años se ama. Y es el último esfuerzo que él está haciendo. Está entusiasmado. Déjalo vivir. No lo jodas, déjalo vivir. Porque tú estás haciendo lo mismo, tú estás engañando a tu mujer. ¿Cómo supiste? Telepatía. La telepatía les voy a explicar porque todo el mundo la puede desarrollar. Yo la desarrollé con el tarot. La telepatía no es conocer el pensamiento de palabras de alguien. Los pensamientos de alguien tú no los puedes nunca saber. Son palabras. La telepatía es captar el sentimiento, los deseos y las acciones del otro. Ahí sí puedes ser telépata. Pero creer que vas a descubrir lo que el otro piensa, eso no. Entonces uno puede sentir las cosas, ¿ves tú? ¿Sí? ¿En qué estamos? ¿Estás enfadada con tu papá? No, ya no. ¿Estuviste? ¿Por qué te tatuaste? Ah, porque me gusta. ¿Te gusta, no es cierto? Estrellitas, qué bonito. Se viene un arcoíris. Ah, un arcoíris. ¿Y qué dicen tus papás de esto? Ah, nada. ¿Lo entienden? Eh, no, no lo sé. Me da igual, no le he preguntado. No le has preguntado. No. ¿Sería bueno saberlo? Eh, seguramente les da igual. ¿Y por qué fumas tanto? Telepatía. Pues la verdad es que quiero dejarlo. ¿Lo ves tú? Lo puedes dejar. Cuando tú te decidas dejarlo, lo vas a dejar. No sé. ¿Sí? Sí. Bueno, como santo te digo, te doy el esfuerzo. Ven para acá. Te doy la fuerza. Eso. Ven. Puedes dejarlo. Puedes. Bueno. La madre está ausente, ¿no es cierto? A esa estamos. El padre está aquí. El padre se quedó con la hija. Tómate el brazo. El padre se comporta como si fuera el novio de su hija. Y se pone celoso cuando la hija encuentra al hombre de su vida. Y probablemente se muere de un ataque al corazón el día del casamiento. O cuando nace el primer niño. Les ha pasado, ¿no es cierto? Pero que no. Pero así puede pasar. Que él se siente que lo han destronado. Entonces cae en una crisis y una depresión profunda. ¿Por qué no suelta a su hija? Porque ha hecho de su hija una pareja. Una pareja. Bueno. Ven para acá. Entonces ellos empujan a que la hija se realice. Se tatúe hasta donde ella quiera. Por todas las partes de su cuerpo. Tiene derecho. Y la dejan vivir. Y ella es lo que es feliz. Pero. Métete aquí. Pon una mano aquí. Pon la otra mano aquí. Pero si ellos le impiden. Te impiden a ti. Vivir tus sueños de infancia. Vivir lo que tú quieres ser. Te crean un destino que siempre vas a estar luchando y culpándote de ser lo que eres. Porque ellos te lo están prohibiendo. Luego. Ven. Él tiene un nudo homosexual. Nudo no es ser homosexual. Nudo es tener ciertas visiones. Podemos ser homosexuales intelectualmente. Creemos que las mujeres son tontas. Podemos ser homosexuales emocionalmente. Solo los amigos cuentan. Eso es más importante que la mujer. Podemos ser homosexuales sexualmente. Ya se conoce. Y podemos ser homosexuales corporalmente. Es decir. Somos futbolistas. O vamos a bares de hombres. No hay deporte más homosexual que el fútbol. Yo lo siento. Los símbolos son símbolos. Y la pelota de fútbol es un testículo. Bueno. Los que eman el fútbol no me hagan caso. Bueno. Entonces. ¿Dónde estamos? Un nudo homosexual. Entonces dice. Yo quería que fuera un hombre. No que fuera una mujer. Y así le ponen Demetria, Antonia, Julia. Nombres masculinos feminizados. Y si por azar esta es la primera. Es un hombre y una mujer. Después vienen problemas terribles. Porque el padre va a estar masculinizándola toda su vida. Y ella para amar al padre. Va a jugar al hombre. Al hombre. Al pequeño hombre. Y le va a demostrar al padre que tiene tanta fuerza como los hombres. Y va a anular su feminidad. Para que el padre esté contento. ¿Comprendes eso? Y si al revés. Querías que fuera. Este es tu eres el hijo. Que el hijo. Hay madres que quieren que sea una mujer. Que sea una mujer. Porque los hombres son una porquería. Que sea una mujer. Y nace esto. Es una mujer frustrada. Nunca se va a sentir bien como hombre. Porque ser hombre significa que pierde el amor. Estamos todos buscando el amor. Entonces. Si pierdo el amor. Soy. Sufro muchísimo. Esto. Porque querían que yo fuera una mujer y no un hombre. Si por azar. Esta niñita. ¿Cómo te llamas? Dulce. ¿Ah? Dulce. ¿Lucy? Dulce. Dulce. Si Dulce. Nació. Después de un niño o una niña que estuvo muerta. Y le pusieron el nombre. De la niña. Dulce. Nunca se va a poder vivir a sí misma. Porque va a estar en el sitio del otro. ¿Comprende? No tiene lugar. Ella viene a sustituir a alguien que desapareció. Ahora fíjense los nombres que les han dado. Si les han dado un nombre de una heroína de novela. Vean qué heroína es. Porque le están echando encima la vida de la heroína de la novela. O de una tía que se ahorcó. Por favor, cámbiense el nombre inmediatamente. Comprenden. Porque les echan en el nombre el destino de los otros. Mi verdadero nombre es Dulce. Mi verdadero nombre es María José. María por mi madre y José por mi padre. Catástrofe sexual. Decidí cambiarlo. Muy bien hiciste. Eres psicomaga. Nunca me gustó ni cuando era pequeña. Lo odiaba. Sí. ¿Pero sabes por qué? Porque la religión es buena. Cuando está bien interpretada. ¿Ve usted? Cuando la religión está bien interpretada es una maravilla. Porque hay tesoros en los evangelios. Yo he hecho un libro que se llama Los Evangelios para sanar que está agotado. Va a salir en marzo del año que viene en Ciruela. Donde reanalizo los evangelios de una forma positiva. Porque los sacerdotes, ustedes tienen que reconocer que son antifeministas. Lo tienen que reconocer. Aunque sean muy creyentes. No es posible que la iglesia le haya dado solo cuatro roles a la mujer. Virgen, Virgen Santa, Madre, Prostituta o Tonta. Son las cuatro cosas que la iglesia le ha dado a la mujer. Son el pecado. Ahí. Entonces, no es posible pues. Estamos en una civilización donde hay un padre, el padre santo, el papa. No hay papisa. El tarot dice hay papa y hay papisa. Entonces, es difícil pues. Es difícil la religión. Porque inhibe. Yo leo el tarot gratis en franco. Bueno, ya regresamos. Después de este ejemplificación de lo que pasa. No solo con la pareja, sino con esa energía transportada a los hijos. Porque si no tenemos una buena relación de pareja, esto va a afectar indudablemente a nuestros hijos. Entonces, los que ya los tienen o los que lo queremos tener. Hay que hacer mucho trabajo interno. Primero en soledad, para poder llamar a nuestra vida aquel hombre o aquella mujer con el que vamos a formar una pareja consciente. Y entonces poder tener y engendrar hijos con aquella persona para que estos hijos ya nazcan en un nivel de conciencia superior. Y que sean hijos de una pareja que se ama, que se entiende, que se comunica, que se comprende, que tienen sexo, que tienen orgasmos, que pueden trabajar todos los problemas, que se llevan bien a nivel económico y que cualquier cosa que suceda la enfrentan para ir creciendo. Porque muchas de las parejas que yo he observado y que están en nuestros árboles genealógicos, pues se casaron porque metieron la pata. Y entonces ahí tenemos ya, como dice Alejandro Jodorowsky también en varias de sus obras, alguien que se casa sin querer serlo. ¿No? Entonces alguno de los dos está obligado a ser padre cuando no quería serlo y aunque le puede dar felicidad, pero por otro lado dice yo ahorita no quería tener un hijo y ahorita ya me frustré esto y voy a tener que trabajar y cómo voy a salir adelante. Y todas esas cosas, pues los hijos lo vienen cargando, ¿no? Entonces, ¿por qué no hoy por hoy ya estés en familia y tengas hijos o estés en esa búsqueda? Vamos a trabajar esto a nivel consciente en nuestra genealogía porque somos nuestro árbol genealógico, somos mitad padre y mitad madre. Entonces trabajemos todas las parejas de nuestro árbol, lo que queremos en cada uno de los centros, en una relación. Y vamos llamando a esa alma gemela, vamos llamando a esa persona que va a formar parte importantísima, esencial de nuestra vida, del mundo, de lo que vamos a poder formar con ella para aportar belleza al universo entero y a toda la gente que se tope con nuestra familia porque finalmente somos familias del mundo y para el mundo. ¿Cuánto me queda producción? Dos, ok. Entonces, bueno, antes de despedirme, me gustaría entonces ver si podemos poner el último videito, producción, se puede, que dura como un minuto y dos, ¿no? Por ahí, bueno, lo que dure, no importa. Este video, hoy recordando a Flans cuando tuve mi, que a través de ella me vino mi caída de 20 en el duelo, recordé también esta canción que habla del alma gemela, yo todos los días en las noches hago una meditación que se llama para atraer al alma gemela, donde a través de cada uno de mis chakras digo frases de programación energética para atraer a alguien similar y para limpiar chakra por chakra. Entonces, dedicado para ti, alma gemela, que no sé dónde andes, pero yo sé que tú también estás buscándome, como dice esta canción. Ahí los dejo, los amo con todo mi corazón, nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles. Yo soy Daniela Contreras, un besote. Gracias, producción, Mauricio. Gracias. Salma mía sola, siempre sola. Gracias, Bewegились. ¡Alma gemela! ¿Dónde estás? Te siento cerca Cada vez más Te buscaré Hasta encontrarte Volvete, volvete, sé que tú también le estás buscándome Te pensaré al pensar Te miraré al mirar Te soñaré al soñar Y te tocaré Tantos amores, cuantos más Siempre vacía Sin tu estar Te buscaré Hasta encontrarte Porque sé Sé que tú también le estás buscándome Te pensaré al pensar Te miraré al mirar Te soñaré al soñar Que la noche, que me suena Te tocaré 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 Te tocaré